Fuimos haciendo germinadores poco a poco, vimos como que hacían y los desplantaron. Después fuimos plantando en distintas tierras y fuimos experimentando. Ahora mi amigo va a hablar. Después hicimos un trabajo con hojas, donde hicimos figuras y eso, con hojas sacadas de los árboles y todo se puede hacer con la naturaleza. Y con los germinadores y con lo demás hicimos, la trasplantamos, que se hundan, le pusimos mucha agua para que crezcan y crecieron. Algunas no y algunas sí. Y también nos llegarán plantitas plantadas y fuimos viendo. A mí, por ejemplo, se me secó, me dio nota la verdad. Pero bueno, acá lo que queremos explicar es que hemos estado probando todo lo que es con la naturaleza y todo lo que se ha hecho. Estamos explicando, haciendo coladas, germinadores y estas cosas. Después hablamos de las plantas, cómo eran de la hoja, de las raíces, cómo crecen, qué comen y eso. Hicimos otras cosas que intentamos plantar plantas a ver si crecían en polvo de ladrillo, en piedras, en tierra, en arena, en arcilla y en algunas cosas más. En algunas crecieron y en otras no. Así vimos en dónde se pueden plantar cosas y en dónde no. Y la verdad, además de que esta es una vez que estoy en televisión, la verdad, todo por estar acá, estamos muy felices de haber hecho esto. ¿O no, chicos? Sí. Bueno, nosotros somos de cuarto año de la mañana y estuvimos hablando sobre los invertebrados. Y acá hay seis grupos que son, y a mí había seis temas y somos seis chicos. Y a mí me tocó el tema contenidos y los contenidos son un grupo y su característica. Por ejemplo, los anélidos, su característica es que tienen el cuerpo alargado y blando y, por ejemplo, la lombriz. Ahora, ¿quién va? A mí me tocaron los ejemplos y voy a... El ejemplo de poríferos son esponjas y el de cilidarios, corales y anélidos. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es concientizar a todos los jóvenes para que no consuman drogas. Lo que hace la droga en las neuronas es que no permite el intercambio de comunicación. Y esto permite que a todos los adolescentes se empiecen a alucinar, cambios de humor y todo eso. Y ahora mi compañía va a hablar. Bueno, acá cuando una neurona le pasa la señal a otra, se lo pasa a través de los neurotransmisores y lo captan con los resistores neurotransmisores. Y lo que hace la droga es hacer de la señal, falsificarla, digamos, y no dejar que se comuniquen. Bueno, estuvimos leyendo dos libros. Uno que se llama El Club del Miedo y otro sin batería. El Club del Miedo trataba de una serie de terror. Y estuvimos haciendo dibujos. Y estuvimos haciendo historias que aparecíamos nosotros, o sea, teníamos que escribirla, pero teníamos que aparecer nosotros. Y después en el libro Sin Baterías se trataba que un chico se fue de vacaciones a Tigre con el papá y no tenía batería en el celular y él sentía, o sea, él decía que ya no estaba vivo porque no tenía baterías. Entonces a la señorita se le ocurrió preguntarles a los papás los juegos que jugaban ellos antes. Y entonces estuvimos haciendo los carteles esos que los beneficios de jugar al aire libre, ventajas y desventajas de la tecnología y juegos de antes y juegos de ahora. Hicimos la ciudad con cubitos de cartón, de hoja, de colores. Y acá también está, ¿cómo se dice? Esto, que no me sale. Acá hicimos toda una ciudad con cubitos así, unos arbolitos, un taxi. También hicimos de todo. Esperá, Nora, que trabajamos con los simanes también. Bueno, esto es de forma, cuerpos geométricos. Hicimos a un muñequito relacionado con los cuerpos geométricos. Y esto es de plástica, que son con las formas geométricas y dibujos y artes. Muchas cosas. Y acá otros cuerpos geométricos. ¿Y este es el trabajo en familia? Acá, trabajo en familia, sí. Nosotros hicimos este trabajo porque la señorita nos pidió que hagamos una ciudad hecha con cajas. Y se nos ocurrió el nombre, Cubi City, porque tiene todas las cajas. Y bueno, de ahí es ciudad cubo, quiere decir. Cada una iba a armar un barrio y cuando juntábamos eso se formaba una ciudad. Entonces le pusimos Cubi City. El trabajo que hicimos en psicomotricidad fue el de miembro inferior y miembro superior. El miembro superior se divide en... Tiene los huesos que son húmeros, radio y cúbito. Y es antebrazo, brazo y mano. Los huesos de la mano son escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y los de la segunda fila son... Son... Trapecio, trapezoide. Hueso grande y ganchoso. Y después el miembro inferior es rodilla, pierna y pie. Que está... Y en el miembro superior está la cintura escapular. Y... Y hay bastantes músculos que están acá. Y... En el miembro inferior está el peroné. La cintura pelvis, la tibia. Y el gemelo. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el taller de psicomotricidad. Todo lo que es para controlar nuestro cuerpo, nuestras emociones. Hicimos algunos ejercicios de confianza con nuestros compañeros. Y bueno, eso. Nosotros conocimos las partes del cuerpo, los huesos. Y también nos estiramos y nos relajamos. Música 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 Música